La insalubridad, inseguridad y proliferación de puestos de comida chatarra son la constante en las inmediaciones del Hospital General de México Eduardo Lisiaga, zona repleta de basura y malos olores, donde familiares de pacientes, personal médico e indigentes conviven a diario en un ambiente caótico y de desorde. Decenas de puestos ambulantes invaden el libre tránsito de los transeuntes, que a su paso por esas calles se encuentran suciedad, basura y escombros que dan aspecto desagradable al sitio. La comida de los puestos callejeros es económica pero poco higiénica y nutritiva. Pese a ello, enfermos, familiares de estos y personal del nosocomio la consumen por ser lo que tienen más a la mano. Además de que están limpios, te sirven bien. Ahorita me voy a gastar como 42 porque no tomé refresco. La basura es un constante foco de infección que se acumula por todas partes, pues ante la ausencia de botes para depositarla, la gente opta por dejarla sobre aceras, calles y prados. El Hospital General de México Eduardo Lisiaga es una institución de asistencia pública perteneciente a la Secretaría de Salud. Forma parte de una red de seis hospitales que prestan salud pública en la zona central del país y atiende a más de 40 especialidades.